Norma Mogrovejo, peruana, exiliada en México, grande amiga y una de las personas que ha trabajado más la afectividad y las relaciones afectivas entre las lesbianas en América Latina. ¿Qué significa para el movimiento libertario en general, para las personas que buscamos una vida más libre de ciertas reglas morales que nos atrapan en relaciones de género marcadas y fijas? ¿Qué ha significado todo esto, el matrimonio de las personas del mismo sexo en México, en Argentina y ahora cada vez en más países? Mira, el movimiento lésbico feminista, desde sus orígenes, ha planteado esta crítica a una sociedad patriarcal heterosexista y ha hecho el análisis de cómo la heterosexualidad se convierte en un régimen político porque atrapa a las personas en un sistema social binario de una supuesta complementariedad naturalizada entre hombres y mujeres, no dando posibilidad a más formas de relación y esa forma de organización social, ese régimen social binario, tiene una estratificación jerarquizada. El planteamiento era romper esa relación social jerárquica entre hombres y mujeres, relacionándonos entre mujeres y saliendo de la relación heterosexual. Salir de esta relación heterosexual daba la posibilidad de tener relaciones más igualitarias, más libres. Esta era una propuesta bastante irruptora, porque rompía con todo este sistema de organización social donde la reproducción social, la reproducción dentro del ámbito doméstico que alimenta el capitalismo, el trabajo de las mujeres de forma gratuita, pues se rompía en el sentido de que no había una obligatoriedad por el sistema de género. Por ser mujer tienes que resolver los ámbitos de la reproducción social y además tener esta relación de dependencia, de subordinación hacia los hombres. Entonces el lesbianismo es una propuesta política, independientemente de que sea una propuesta de relación sexoafectiva, es una propuesta política. ¿Y cómo se enfrenta esta propuesta política al matrimonio? Pues el matrimonio y la familia son instituciones absolutamente funcionales para este sistema capitalista, heterosexual y patriarcal. Aumentarle una S a la denominación familia, o dos S o tres S, no resuelve absolutamente nada, porque el sistema sigue exactamente igual, con la misma estructura social, la misma organización social que sustenta todas las diferencias, discriminaciones entre las personas. Es decir, el matrimonio, al final de cuentas, reproduce este falso núcleo, este núcleo creado por el Estado, que debería de ser, sin embargo, el núcleo de la sociedad. También entre personas del mismo sexo, herencia, acumulación de capital, corresponsabilidad en el pago de deudas. Propiedad privada, y propiedad privada no solamente para la herencia, sino además propiedad privada sobre las personas, esta relación de dependencia y de obediencia, reproduce exactamente todo el mismo sistema heterosexual para las parejas del mismo sexo. Y en ese sentido, el matrimonio no da otra alternativa que una relación heterosexual, independientemente de los cuerpos. Ok, dos personas del mismo sexo que la sociedad ve como gays y como lesbianas, sin embargo, son reconducidas a la norma heterosexual por el matrimonio que las obliga a jugar roles de pareja. Así es, exactamente, y funcionales a un sistema capitalista neoliberal. Es decir, que la relación, digamos, incluso económica que se da dentro de este núcleo familiar sigue exactamente igual. Los ámbitos de la reproducción social no se tocan. Habrá alguien que asume un rol más activo, proveedor o proveedora. Habrá alguien que va a reproducir el ámbito de lo social y queda exactamente intacto. No pasa absolutamente nada y el sistema capitalista ha ganado en el sentido de que ha integrado a esta sociedad consumidora a quienes tienen capacidad adquisitiva para consumir. Y entonces el consumo da la idea, da el efecto alucinógeno de la libertad y la generación de derechos. Y en todo esto hay una relación con otras personas involucradas en las redes afectivas, que son las y los menores de edad, sean hijas, hijos biológicos, sean hijas o hijos adoptados. ¿Por qué las lesbianas optan más fácilmente por la inseminación artificial que por la adopción? Pues mira, estamos enfrentándonos a un problema, yo creo, bastante complejo, que el movimiento lésbico tiene que replantear una serie de cosas. Porque la posibilidad de, primero, el baby boom para las lesbianas, el deseo de tener hijos, el deseo de conformar familia, el deseo de reproducir el modelo familiar heterosexual, está elevando, se está aumentando, hay un entusiasmo por generar este mismo modelo de familia. Y lejos de pensar, por ejemplo, la adopción como una forma de socialización, incluso de la crianza de los hijos, con los niños que podrían necesitar... Con el grupo de amigas, de amigos, de ampliar las redes. Así es. Entonces hay esta idea de los hijos propios. La propiedad de los hijos. A quienes dejar la herencia, en primer lugar. Y la otra es la posibilidad que te da el tratamiento de reproducción asistida de elegir el fenotipo de tus hijos. Lo cual implica una idea de mejoramiento de la raza. O sea que las lesbianas que se hacen inseminar también son racistas. Tienen la posibilidad de elegir qué características raciales desearían para sus hijos. Y lo que estamos viendo en la práctica es que los nuevos niños y niñas que están naciendo de parejas lesbianas son blanquitos, blanquitas, ojos claros, pelo rubio. Entonces la elección que están haciendo pasa por esta estratificación racial del pensamiento de que es mejor una raza blanca a una raza no blanca. Que en América Latina, donde tradicionalmente se ha sumado la clase a los rasgos fenotípicos, es también clasista. Así es, implica pensar la ubicación en el sistema de distribución del trabajo. ¿A qué nivel laboral pertenece la raza blanca y a qué nivel laboral pertenece los indígenas o los negros? Los mestizos. Los mestizos, por supuesto. Y también hay una suerte de miedo de que estas razas hegemónicamente inferiores tomen lugar y posición. Entonces sigue un sistema de blanqueamiento desde la colonia presente ahora a través de los cuerpos de las lesbianas. Entonces estaríamos viendo cómo a través del mecanismo del matrimonio se encierra la pareja lesbiana en una familia de tipo capitalista que además a través de las técnicas de reproducción asistida facilita o favorece la reproducción de un ideario racista y clasista de exclusión de quien no es blanco para la riqueza y el conocimiento. Exactamente, porque quienes pueden acceder a estos tratamientos de reproducción asistida son grupos sociales que tienen cierta capacidad adquisitiva. Y esto se presenta como un nivel de consumo. La industria médica está ofertando, es cierto que ha bajado un poquito los precios para atraer más consumidoras, pero sigue siendo un asunto de clase y persiste un asunto de raza en medio. Entonces este es el grupo social que es aceptada en este sistema familiar. Podríamos decir en sentido absurdo que la madre lesbiana está escogiendo el fenotipo de una hija o de un hijo para darle oportunidades, un poco como la madre heterosexual del pasado, católica, religiosa, etc. Reprimía a la hija para darle un lugar en la sociedad. Exactamente, y voy a retomar lo que decías hace un momento, porque eso también tiene un simbólico, que implica en el ámbito del conocimiento, el blanqueamiento, el sistema de blanqueamiento en una sociedad implica legitimar los conocimientos de Occidente. Entonces hay un epistemicidio por un lado, hay también un mantenimiento de esta estructura social jerarquizada de la raza en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Y entonces estos grupos de lesbianas están siendo absolutamente funcionales a un sistema capitalista, racial, clasista. Pues Norma, te agradezco muchísimo, creo que aprendemos siempre cuando dialogamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Desde Abajo. Por el campo se le debe pasar Y ahora recoger las flores del mar Pero esta vez no la puedo encontrar Puedo dar las flores al mar 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 Puedo dar las flores al mar